Con personal de protección civil, bomberos, tránsito y vialidad, guardia municipal, guardia estatal, guardia nacional y personal de la Sedena, fue como se dio arranque al programa de Navidad Blanca en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el objetivo de tener un saldo blanco en estas fiestas de sembrina y fin de año. Y es que se estarán realizando rondines de vigilancia en estas fechas de mucho movimiento, en carreteras y áreas céntricas de la ciudad. Este programa es para garantizar a los ciudadanos seguridad, al acudir a bancos, a plazas, a centros comerciales, que tengan la seguridad y certeza de que hay autoridades que los están protegiendo para en caso de algún incidente. Pues ahorita tenemos el programa este, el arranque de Navidad Blanca y continuaremos informando una vez que se tenga ya más programado. En esta época se incrementan los accidentes viales por el consumo de alcohol, por lo que se estarán entregando trípticos para concientizar a la ciudadanía. Pues como se vienen las fechas de sembrina, bueno pues también vienen las posadas y bueno, se consume alcohol y lo que queremos es evitar que la persona que vaya a conducir lo haya consumido y así evitar accidentes, que esto es lo principal por parte de la dirección de tránsito. La Guardia Estatal cuenta con más de 100 elementos para cubrir la ciudad y así también disminuir los delitos del fuero común en esta temporada. Tenemos 150 elementos operativos para este, tanto en los comercios como en el puente internacional. Del momento no tenemos ningún reporte, no hay ninguna denuncia en la fiscalía. Hasta el momento ahora sí como dice Navidad Blanca todavía vamos en saldo blanco. En este operativo se cuenta con 65 unidades operativas y con 200 elementos de las distintas corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.